En el comienzo, siempre están las ideas. Algunas grandes, otras más pequeñas. ¡Dali! Oh, no. No puede verlo, no puede verlo. ¿Puedo escondarlo? ¿Un nuevo cuento? No, no, no. Es que aún no está listo. Eres igual a tu padre. Sé que esperas eso de mí, pero yo no puedo escribir tan bien como él escribía. ¡Al fin! ¡La historia comienza a funcionar! ¿Y eso? ¡El libro de papá! ¡Au! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Qué extraño! Voy a tener que llamar al eléctrico. ¡Por el gran sobre! ¡Funcionó! ¡Realmente estamos aquí! ¡Es increíble! ¡Llejamos a otro mundo! ¿Dónde está nuestro libro? ¿Cómo es posible que ustedes estén aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué quieren el libro de papá? Ni siquiera está terminado. Necesitamos terminarlo. ¿Y si lo dejo caer? ¿Sabes volar? ¡Vamos a morir! Un momento, un momento. Necesito entender esto. Tú eres cabra. El personaje que mi papá me regaló cuando yo tenía cinco años. ¿Estamos en el libro de papá? ¡Dentro del libro! Tenemos muy poco tiempo. Poco tiempo para completar la historia. Parece que no tenemos opción. Si esta es la historia, solo tenemos que recorrerla y al final volveré a casa. Espero. ¡Captúrenlos! ¡Ahora! ¡Se volvieron todos locos! Te borraré de la historia en este mismo instante. ¡Decían esta cosa! Papá no era escritor. Era mago. Es mamá. Esta es la historia. Una aventura llena de peligros.